Hoy, en esta noche, que griten las mujeres No, no, ese grito fue de niñas fresas Necesitamos un grito de mujeres cabronas ¡El grito de las mujeres! Ahí va para ustedes Bailan, nochan, bailan, nochan Viste en tu pato, bien, viste en tu pato Y la mano arriba, y la mano arriba Ahí se mira ¡Saza! ¡Azaban los ponchos de Zacateco! ¡Ya llegó el chaparrito de ensayo! ¡Ya llegó el tiempo! ¡Ah, ah, ah! Desde que llegaste tú a mi vida Porque somos papis de papis Los niños coñas representamos Para Eric, para el 5, para Luis Otoño Para su amostro Wences Para los carnalitos locos de la Trinidad de Pango Gran familia mexicana Déjame estarnarte las heridas Déjame amarte Para el personal de la florería Rerata Nunca llegará el año El patrón Don Güero y Suica Rerata Envejecer mi larga El famoso Chiquicín El titán Richie Pollo, Mirro y Cremas El famoso Tres Metros Y florecita, la Dios del Miel Hoy desde San Peso Chulula Tócalo, tócalo, tócalo Guitarra, 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 guitarra Guitarra Que se abra, que se arruela Porque primero fue La cumbia medusa Que se abra, que se abra, que se arruela La familia Vázquez de la Libertad Darío Vázquez y su pequeña Regina Vázquez Para Provenzones Vázquez en Puebla Siguiendo la huella Siguiendo la huella del sonido conmigo Ahí va, ahí va Desde que llegaste tú a mi vida Los rubas de la 16 Gary Y toncha la banda de caca No te metes Tú, tú Y las zumbas en los locos Maratino, Marapichón, Marapichona Y los niños Manos Niños Manos Si mis alumnos sale por suerte Cóndor Con los aguilares en la muerte Y mi carnalito El Tabasco Déjame amarte toda la vida ¿Cómo te amo? Yo entiendo Que no existe otra mujer Toca la guitarrita Toca la guitarrita La guitarrita La guitarrita ¿Cómo te amo? Ahí está la guitarra Yo una guitarrita Dile que la quiero Grita, grita, grita Dile que la extraño Dile que la necesito Ya llegó, vamos, mamita La potencia Desde que llegaste tú a mi vida Hay toda una mi vida Yo no te pienso noche y día Ya llegó el palco Ya llegó el palco Y tu sonrisa Dice que no ha desayunado Pacho Pobre Panchito Pobre Panchito La trisis 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 Para el payasito Pioleño Sí, sí, Sergio Sí, sí, Sergio Ahí va Ahí va Deja me amar Alza para los justicieros De San Bachito Sanabia El famoso gallero Canastra Suyo Ulises Hugo Dile Samer Canoa El trojero El lobo Osmole Cerenzo Chavo Conchis Poncholos Bucanitas Tanques Juanito Ponchimito El baño El tanque Y las cámaras De Joel De Joel De Joel De Joel De Joel De Joel Dale Guitarrita Yo La guitarrita Para ti Para ti Mi florecita Mi florecita Hoy que estamos Con las florenas De la segunda sección Este es Cundia La florecita En su máxima potencia Ahí va Quedaste tú a mi vida Solo te pienso noche y sí Ya venimos Ya estamos aquí Con el gigante Con el gigante Con el gigante Padre del sabor San Gregorio Somba Sammy Romo Marcito Gregorio Con el amor dulce Y su pequeño Gael Daniel Hermano Poco que seas Mía 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 Y que bailemos Bajo la lluvia Ahí va Déjame sanarte Las tres estrellas Poblanas Danae Cassandra Alexa Como te hago yo Y su comadrita La pagosa Tania Aquí está Aquí está Ahí te va Tania Esa guitarrita es para ti Tania Esa guitarrita es para ti Tania Hasta el cielo Hasta el cielo señor El sabor de mi tierra te ve Pulquería La era Mi florecita Pinche Pancho Ya llegó el pancho Dice que no ha desayunado el pancho Pobrecito pancho Para el chechino Cacalotepec Cacalotepec Niños Niños Hermanos Broglie Esúcar San Juanito 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 La familia mexicana Niños San Juanito Y tu inocencia Yo te propongo que seas mí Hasta para el charle mocho de Puebla Para Diana Viremos bajo la fría Déjame sanarte las heridas Déjame amarte toda la vida Sanático se conoce como más ¿Cómo te hago yo? Que no existe otra Caínico Enterme Con quien yo quiero envejecer Milas de las de mi corazón ¿Cómo te hago? Y el payasito En tan colomano Subdominas mi ser Y flagrante el corazón La mano arriba la violino Pinche piolino Pinche piolino Alza para Raúl y Nancy, amor, amor San Antonio Carlos de Pérez Y ahora Y ahora La tecnología Ahí está Desde que llegaste toda mi vida Te pienso noche y día Amo tus ojos y tu vida La Chema, la Chema, la Chema Los y Fer y el Peno John Ruggono, Flaco El Mamá, el Lucha El Boris Así se llamaba en el perro Boric Alza para Raúl y Nancy La Chema, la Chema, la Chema Yo entendí que no existe otra mujer Con quien yo quiero envejecer Y late, late mi corazón Como te hago yo comprender Tan solo tú dominas mi ser Mi florecita, la dios del miel Por ti me late el flor Toca Este es el cachito que me gusta Repítelo con amor Si está el labio del miel Por ti me late el corazón Ay mi corazón Si está el labio del miel Por ti me late el corazón Para Laurita Y el tío Aza Filadermia Y los miseriosos Hoy nos van a invitar Madre mía Madre mía Qué bien, qué bien Y el tío Más mía Aza Military Márr Márr Fim